DANE EXPLICA Indicador de seguimiento a la economía ICE El indicador de seguimiento a la economía ICE proporciona información mensual de la dinámica de la actividad económica nacional. Se construye con dos tipos de fuentes. Las primarias, que corresponden a investigaciones producidas por el DANE, y las secundarias, constituidas por cerca de 26 fuentes entre las que se encuentran gremios. Federaciones, ministerios, superintendencias, empresas tanto públicas como privadas. El ICE es un índice coyuntural y sintético que conviene información de la producción de bienes y servicios de las principales actividades económicas, que en conjunto proporciona una medida de evolución de la actividad real de la economía, mide la agregación de valor en cada una de las actividades y proporciona índices de volumen, pero no refleja variaciones en precios. Para el cálculo del ICE, se utiliza un conjunto de 111 indicadores con los que se miden las 9 o 12 actividades económicas clasificación CIU, revisión 4.0. A partir de allí, se establece un índice general que estima la evolución de la dinámica de la economía nacional desde el enfoque de la producción. Los indicadores se clasifican en dos grupos. Uno, indicadores de actividad. Son los indicadores representativos que se asocian directamente con la actividad económica. Dos, indicadores de productos. Dada la heterogeneidad de la producción de algunas actividades económicas, estos indicadores se asocian directamente con los productos. Actualmente para el ICE, el DANE produce dos clases de series. Serie original, generada a partir de la información básica y del proceso de síntesis. Serie ajustada por efecto estacional y calendario. Este índice, coherente con el marco contable de las cuentas nacionales, se convierte en un insumo clave para el seguimiento y previsión del ciclo económico y la construcción de modelos, ya que identifica los movimientos de corto plazo y puntos de inflexión de la economía, con mayor oportunidad que las cuentas trimestrales. Los resultados del ICE son divulgados mensualmente en la página web de la entidad con un rezago aproximado de 48 días calendario en los que se publica el total del ICE y la actividad desagregada a nueve actividades económicas. Para los periodos de referencia del ICE de marzo, junio, septiembre y diciembre, se realiza de manera simultánea con el PIB trimestral y se publica la información a 12 actividades económicas. Dentro de los documentos de difusión dispuestos para los usuarios se encuentran Boletín técnico, comunicado de prensa, presentación de prensa, anexo 9 y o 12 actividades, especificaciones de los modelos de ajuste estacional y efecto calendario ICE. Consulte la información en www.dane.gov.co